Contra los acusados de violar los artículos 265, 266 del Código Penal Dominicano y el artículo 01 de la Ley 5868 sobre violación de propiedad, se dictó medidas de coerción consistente en la presentación periódica a firmar el libro de la Fiscalía. Los favorecidos con la medida menos gravosa son los nombrados Rafael Santana, Francis Santana, Teófilo Mateo, Elvin Martínez, Randy Mateo Florentino y Carlos Puma Medina. De otro lado, hoy el Tribunal de Atención Permanente conoce una solicitud de medida de coerción contra otras dos personas que son acusadas de invadir unos terrenos en Calderas que reclaman como de su propiedad los nombrados Carlos Reynoso Pérez Of Gío y la señora Dolores Of Gío. Los acusados de violentar una propiedad privada en Calderas son la señora Iris Mercedes Díaz Matos y su hijo Valerio Ismael Vallejo Díaz, quienes llevan varios días presos. ¡Gracias!